¡Ay, ay, ay! Esto... ¡No, no! ¡Que le he dicho primero! ¡Eh! ¡What the fuck! Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV. Hoy os dejo las partidas que hicimos, ¿vale? Jugando a Shospet el otro día, que habían sido un montón, muy divertidas. Pues aquí os dejo otras poquitas. Espero que os gusten y muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Venga, Kuki, Daniela y Kordi. ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Oh, vaya! ¡Azules! Conozco a todos menos al reno. Venga, eh. A matar, pero con cuidado. A matar, pero con cuidado. Ahí va. Kordi, vamos. Vámonos, Kuki. ¡Ay, ay, ay! ¡Tampoco podemos ir! ¡No, no, no! ¡No, venga! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Qué maldito! ¡Delante! ¡Lo siento mucho! ¡Ay, no, qué triste! ¡No, no, no! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Me acabo de matar el de mi equipo! ¡Iba yo a matar al espichi ese a quien venía y me acaban de matar! ¡Ya me he finado la mano también! ¡Vengan, vengan! ¡No, güey! ¡Pobre brother, tío! ¡Pero me acaban de matar al de mi propio equipo! ¡Uy, Daniela! ¡Cuidado con Daniela que me va a matar! ¡Cuidado con el schipi hongo este! ¡Schipi Z! ¡Cuidado con la Z! ¡En la neta que nos quita del mapa más rápido que pronto! ¡Uy! Hola, Jairo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto! ¡No, no! ¡Que le he dicho primero! ¡Qué le he dicho primero! ¡Qué le he dicho primero! ¡Eh! ¡Vuestra fuck! A ver, ¿qué conseguimos? ¡Equipo azul, venga! Espero ganar. Espero matar. Vamos a alejarnos porque no quiero mataros. Básicamente porque si estamos cerca, se me puede ir el cuchillo, como buenamente decíamos antes. Dios, voy a dejar aquí... Voy a fundir el ratón. Voy a darle a matar antes de empezar. Uy, tampoco... Uy, uy, mister offer. Sustico. Por aquí... No puedes pasar. Ya claro, que esto también está de proximidad. Que si hablo... ¡Ay, yo te mato, te mato! ¡No, venga ya! ¡Pero tú puedes! ¡Pero que ya me mataron de primera! ¡Que no! Que ya fue... Pero a mí no me mata. A mí no me mata el juego. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, pues nada. Con Ticket acabamos de ser Coco. A ver si por lo menos lo hacemos bien y gano una. Porque estoy perdiendo todas, ¿o es cierto? Está siendo terrible. Así que... Vamos para allá. Qué nervioso. Es que esto no puedo hablar. Venga, me silencio para que no me escuchen. Pero es que esto... Es que no puedo hablar. No puedo hablar porque como tiene... ¡Ah, chat de proximidad! Pues... Ah, que esto no hay que pulsar. Yo ves, me vuelvo loca. Me vuelvo loca pulsando el botón de asesinar y no hace falta. Eh, no. No. Mira, que están aquí, que están aquí. Dale, dale. Uno, dos. Jairo, tres. ¡Poder! ¡Me voy! ¡Corre! Brawler. ¡Hola! ¡No seas malo! Mira, yo te quiero mucho. Mira, qué guapo. Qué guapo y qué sexy estás, por favor. Por favor, soy chica para empezar. No me conocías, Daniela. ¡Ay, ay, ay! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, cómo corre el conejo este! ¡No, mira! ¡Cómo corre el conejo este, por favor! ¡No, no, mira! ¡Guapísima estás! ¡Ay, no, me muero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te quedas! ¡Te quedas, te quedas, te quedas! ¡Por Dios! Más cerca no puedo estar. ¡Venga! ¡Qué manja, Daniela! ¡Uy, Henry se quedó ahí parado! ¡Por favor, qué risa! ¡Qué manja! En plan, no me mates, no me mates. Lo siento. Yo te pido perdón, pero es por la de antes, ¿eh? Antes tú me mataste ahí. Me mataste siendo del mismo equipo. Eso ya es feo, ¿eh? Eso es muy feo. Eso es muy feo. Así que te la devolví. ¡Venga! Dos juntos. ¿Qué más? Colegas. ¿Quién me falta? Pero si he hecho aquí una escabechina guapa, guapa, ¿eh? Pésima, yo creo. ¡Vaya! ¡No! Ok, vamos. ¡Qué increíble! ¡Ay, Dios, no! Ahora mismo no sé si te crees o 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 te crees.